Desgraciadamente, oírte diferente, me tope con alguien, creo que sin querer Tres veces tenga bien, tres veces tenga bien, tres veces tenga bien La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer Tres veces tenga bien, tres veces tenga bien, tres veces tenga bien Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver No estás oyendo el monte, yo no para nada, papuras ven Dices que me quieres, y que me perdones, pero lo que tú haces, no me importa ni nada Hoy me siento bien, me siento importante, y de lo que pase, yo me encargaré Tres veces tenga bien, tres veces tenga bien, tres veces tenga bien Tres veces tenga bien, tres veces tenga bien, tres veces tenga bien Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver